Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual te estaré hablando sobre lo que va a suceder en el capítulo de mañana de tu telenovela María de Pasiones Telenovela la cual se transmite por medio de Televisa a partir de las 9 y media de la noche Capítulo en el que miraremos el como la hermana de Camila sufrirá al saber los problemas médicos que ésta tiene Ya que ésta dice que su hermana tendrá que luchar sola junto con su madre Mientras que ésta se encuentra en la cárcel y no podrá recibir apoyo de una hermana Por otra parte miraremos el como Zahid estará haciendo todo lo posible como última jugada, como última carta, como última opción Para hacer quedar mal a Marcelo ante Natalia diciendo a la gente, especialmente a Natalia y a Luisa Que Marcelo intentó en su momento hacer cosas prohibidas con su propia hija Obviamente éste va e intenta detener a Zahid en donde se empezarán a dar de golpes Recuerda suscribirte a este canal, tu telenovela día a día Si es que este video fue de tu agrado Que tengas una excelente noche y nos estaremos viendo muy pronto con un próximo video Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!